Estamos con el Intendente Alexander Hernández, nuevo comandante de Estación de Policía a Acandí. ¿Desde cuándo os he nombrado primero a que estuve en este cargo, Intendente? Muy buenas para toda la comunidad de Acandí. He nombrado como nuevo comandante del municipio de Acandí el día 29 de marzo del presente año. Yo vengo designado por el Comando de Policía Urabá y aquí estamos para colaborar, servir. Yo vengo trabajando en la ciudad de Bogotá y afortunadamente fui designado para acá y estamos acá para colaborar a todos los del municipio de Acandí. ¿Cómo le ha parecido el municipio? El municipio atractivo, turístico, hermoso, bello. Y bueno, estamos conociendo cada día un poquito más. Y por el momento es hermoso, bello. Un lugar, como dicen, paradisiaco. ¿Cuáles son las expectativas, ya entrando un poco más en materia, operacionalmente hablando del comandante de Estación de Policía a Acandí? Bueno, las políticas que me han encomendado principalmente atacar los flagelos del consumo de superfacientes. Más que todo en los dos colegios que vienen aquí en el municipio. Entonces, esa es una de las priorizaciones, estar pendientes del colegio. Y bueno, tratar de enfocarnos y dar algún resultado. Y mirar si todas las políticas que tengamos van a mejorar y mejorar todo lo que es concerniente a la seguridad. Y evitar que nuestros jóvenes lleguen a caer ese flagelo del consumo. ¿Le da por último mensaje al pueblo acandilero? Bueno, el mensaje es que las puertas de la estación de Acandí están abiertas con mucho gusto para atender cualquier requerimiento, queja, solicitud. Bueno, lo que ustedes estimen convendientes, vamos a estar prestos a colaborar con mucho gusto. Bueno, el intendente Alexander Hernández, nuevo comandante de Estación de Policía a Acandí. Ustedes sigan viendo a Acandí TV, la imagen del Daniel.